Al estilo de la voz Lo nuevo de Finn Jiménez Me canso de llamarla y no responde Me canso de buscarla y no la encuentro Me está doliendo el alma de tan solo pensar Que la mujer que quiero no la puedo encontrar Oye mi palomita, vuela del palomar Vuela con tus alitas, ve donde está mi amor Y dile que desespero si su cariño casi no duermo Y dile que desespero si su cariño de pena me muero Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Vuela palomita de tu palomar Dile que la quiero cada día más Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Dile palomita que me estoy muriendo Que sin tu cariño ya casi no duermo Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Vuela mi palomar, símbolo de amor Sé la mensajera de mi corazón Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar No sé palomita porque ella se esconde Me canso de llamarla y no me responde Llévale el mensaje que te voy a dar Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Me está doliendo el alma de solo pensar Que la mujer que quiero no la puedo encontrar Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Si es que ella vive en mis pensamientos De noche y de día, en todo momento Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Es la flor más bella de mi jardín Y si no regresas me voy a morir Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar Vuela palomita, vete al palomar Llévale el mensaje que te voy a dar